El Chico Lozano y Santi Jiménez destapan el regalo del Tata Martino a Argentina. Se descubrió todo, Tatita. Yo creo que ahí en ese momento se juntaron muchas cosas, tanto como el entrenador y algunos jugadores, que no estábamos conectados y no estaban al 100% muchos. Entonces, ni tanto el cuerpo técnico ni los jugadores. Y creo que eso se juntó y explotó ahí en el Mundial. El Chico Lozano ha hablado acerca de lo que pasó en el Mundial de Qatar 2022 y la relación que tenían los jugadores de la selección con el Tata Martino. Santi Jiménez también habló sobre este director técnico que prácticamente regaló el encuentro a Argentina y jugó como nunca había jugado, con un planteamiento que nunca había armado para un partido, sea amistoso u oficial. Vamos a hablar de todo esto, así que suscríbanse al canal, denle like al video y comencemos con lo que pasó. El Chico Lozano ha hablado y el Santi Jiménez también, así que Tata Martino, no te salvas. Tata Martino nos trajiste hasta acá para dejarnos hechos mierda, ni te concentraste en el futuro, ni en nada. Comencemos con el Santi Jiménez que dio de qué hablar porque concedió una entrevista a Hugo Sánchez en donde mencionó que le había dicho el director técnico Tata Martino que estaba por delante de otros delanteros y que era la prioridad para el Mundial de Qatar 2022, algo que obviamente iba a gustar a cualquier delantero, al Santi Jiménez le iba a encantar y le estaba metiendo más ganas hasta que le estaba rompiendo. Pero en su mejor momento, ¿qué fue lo que pasó con el Tata Martino? Dijo, ¿sabes qué? Prefiero a Raúl Jiménez que está lesionado, no mete goles, antes que al Santi Jiménez, al bebote que le está rompiendo en la L. Divisi. Y así también fue lo que pasó en la convocatoria. Lo ilusionó y lo dejó fuera del Mundial de Qatar 2022. ¿Qué pasó Tata Martino? Fue ese momento que te nació como para decir, quiero jugar en la selección mexicana. Es como que yo no juego ahí solo, es como que juegan millones de mexicanos. Mi corazón empezó a cascabelearse cuando no te llevó el Tata al Mundial. Dice que hay revanchas y que me va a tocar, primeramente Dios, jugar el que viene. Si me tocaba entrar 10, 5 minutos, yo sabía que iba a ser el gol del gano. Y vamos todos juntos como mexicanos a por la guerra, a por todo. Justamente en el partido ante Argentina, México jugó sin un Edson Alvarez que actualmente se encuentra en la Premier League con el West Ham United. Y es un muro. No jugó, lo dejó en la banca de suplentes. No jugó con un 9, jugó con el Chucky Lozano y con Alexis Sánchez. No son 9, son extremos. O sea que prácticamente jugó sin un delantero de área. Entonces fue a no ganar el partido. A regalar el encuentro. Quién sabe, porque Argentina tenía que ganar sí o sí a México para poder clasificar. Lo hizo enfrentándose a una selección azteca que no dio todo porque no había delanteros. No había un esquema que los jugadores conocían porque ese planteamiento de Sato Martino fue algo raro. La verdad, algo raro. Dejó a los mejores jugadores afuera y jugó sin delanteros. ¿Qué les parece eso? ¿Es raro o no es raro? Para mí, por lo menos es un poco raro. Y después de un año se destapó todo porque el Chucky Lozano ha hablado de lo que pasaba en la interna de la selección mexicana. Voy a la selección al 100 y siempre me entrego al 100. Y creo que la gente lo ha visto y lo que me ha pasado en la selección demuestra que he dado el 100% siempre. Pero bueno, sí, como dices, yo creo que ahí en ese momento se juntaron muchas cosas, tanto como el entrenador y algunos jugadores que no estábamos conectados y no estaban al 100% muchos. Entonces ni tanto el cuerpo técnico ni los jugadores. Y creo que eso se juntó y explotó ahí en el Mundial. Entonces yo creo que fueron muchas cosas que no estaban bien. Bueno, para mí yo creo que es algo muy importante tener a un técnico mexicano que ya sabe todo sobre los mexicanos, sobre cómo se maneja el fútbol, cómo se manejan los jugadores, todo. Yo creo que eso es muy importante para la selección. Y bueno, yo creo que tiene el hambre, las ganas de hacer algo importante. Y eso lo transmite, ¿no? Y creo que eso nos faltaba un poco en la selección. Irvin Osano mencionó que en la interna no había una buena relación porque el Tata Martino se manejaba de un modo que al mexicano no le parece y que no coincidían. Sí, por supuesto, culturalmente Argentina y México son muy diferentes, pero lo que tenía que hacer el Tata Martino es aprender sobre cómo es la idiosincrasia mexicana y no ir a llevar una idea que no iba a ser para jugadores mexicanos. Y ese era el trabajo del Tata Martino porque estás trabajando para un país. No es que mexicanos están yendo a tu casa a pedirte algo, no. Vos estás yendo a la casa de los mexicanos y tienes que adaptarte y tienes que ver la mejor forma para sacar el mejor provecho de los mexicanos. No lo hizo. Se estuvieron manejando de mala manera y el Chucky Lozano lo destruyó, entre comillas, al Tata Martino de esta manera y reveló todo. Y reveló absolutamente todo y el porqué de ser galito a Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Muy importante tener a un técnico mexicano que ya sabe todo sobre los mexicanos, sobre cómo se maneja el fútbol, cómo se manejan los jugadores, todo. Yo creo que eso es muy importante para la selección. Y bueno, yo creo que tiene el hambre, las ganas de hacer algo importante y eso lo transmite. Y creo que eso nos falta un poco en la selección. Escuchábamos al Chucky Lozano que habló de esta situación y lo dejó claro. Dijo que bueno, aquí con la selección mexicana, con el Tata Martino, con el director técnico argentino, no se pudo hacer mucho más y ahí estaban los resultados en el Mundial. Descalificado para octavos de final. Era algo habitual que el Tric clasificara a la siguiente ronda. Pero con el Tata Martino fue el peor desastre de todos. Ya después el Chucky lo habló sobre cómo es para el jugador mexicano jugar en el fútbol europeo, el racismo que se sufre y la envidia que también tienen. Juegos del viejo continente hacia el mexicano. Si eso lo sabíamos, sabemos que el mexicano tiene que trabajar el triple para poder tener las mismas chances que un jugador brasileño, un jugador argentino, español. Sí, son las cosas como son y hay que trabajar en ello. Escuchen lo que decía el muñeco. Sí, es muy complicado para un futbolista mexicano venir a Europa porque ser honesto es que el futbolista mexicano no tiene tanta vitrina en el fútbol europeo. No nos valoran como tiene que ser y la verdad que hay mucho racismo, mucha envidia. Que eso yo creo que para todos los futbolistas mexicanos es más complicado. ¿Qué les ha parecido este reportaje acerca de lo que pasó con Argentina y la situación del Tata Martino y la interna? Se destapó todo después de un año y sabíamos eso desde hace un montón de tiempo que algo andaba mal dentro del equipo. Comenta abajo, suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos la próxima con mucho más. Voy a la selección al 100 y siempre me entrego al 100 y creo que la gente lo ha visto y lo que me ha pasado en la selección demuestra que he dado el 100% siempre. Pero bueno, sí, como dices, yo creo que ahí en ese momento se juntaron muchas cosas, tanto como el entrenador y algunos jugadores que no estábamos conectados y no estaban al 100%. Gracias por ver el video.